Sobre el tema migratorio y seguridad, sabemos que están pasando casos muy fuertes, como la avenida LeBarón y más inseguridad en la frontera. Ya se viene el retorno de varios migrantes que vienen a pasar aquí el fin de año, ¿qué garantía les da el gobierno, sobre todo va a haber un operativo especial, va a participar la Guardia Nacional en caravanas para acompañar su destino a los migrantes? ¿Cuál es el mensaje del presidente que les da a los migrantes que están en Estados Unidos? Vamos a presentar aquí en esta mañanera todo un plan para la protección de nuestros paisanos migrantes que vienen a ver a sus familiares el fin de año. Ya se está trabajando, ya incluso se tiene, pero estamos esperando el momento para brindarles todo el apoyo y toda la protección, estamos trabajando en eso. Muy bien, posiblemente a finales del mes, finales del mes, pero ya se está trabajando.